Música La más enferma Y hasta me dijiste que también Dos corazones con una flechilla Ahora dices que ya no te acuerdas Que en la desierta que son palabras Música Ese pinche grito Y estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro y medio Las pencas a mirar Música Que bonito es mi gente de Guanajuato Música También cortaste aquella flecha Te imaginabas que si la dais Pa' ti sería como una ofrenda Y siempre olvidaba que el maré Y sabía lo que apoyaste Aquella noche Y que en su modo También podría Recriminar Recriminarte En un reproche Es así crean las extrañas cosas Que ven mis ojos Tan desplazones Las pencas nuevas que el bebé Quieren marcadas Con nuestros nombres Amigos Vamos a entrar No que andan Gracias.